Yo me suelo aburrir tocando siempre igual y me largo a inventar chacareras con piques de más Algunos con razones pueda disfrutar mi estilo de tocar chacareras moviendo el compás No sé si es muy actual o si es tradicional quien la quiera tocar que se arrime y comience a rastear Ay, la va desde aquí, chacareras sin red No vaya a resbalar, la segunda se viene nomás No sé qué opinará usted, don Serafín Que salgan a bailar para ver al mejor danzarín No me hagan explicar el ritmo, no señor Yo solo sé tocar lo que me sale del corazón Bien derechita y se picha cadera en sí Tal vez mañana alguno la toque y se acuerde de mí Cinco panas mejor que cuadrada y sin sal No vaya a resbalarla sin red, se termina nomás Serafín